¡Ay, qué gracioso! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ay, qué así cortes! ¡Carita! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Volvera! ¡Sí! ¡Ven aquí, eh! ¡Siéntate, venga! ¡Venga! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Toma! A ver cómo anda. Ella luego lo suelta, ¿no? ¡Mira, mira, ahora lo otro! ¡Ahora va el baño! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Venga! ¡Venga, ahora lo sueltas para que corra un poquito! ¡Venga, corre un poquito! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Venga, corre! ¡Vamos, Cáñamo! ¡Cáñamo! ¡Vamos, Cam, Cam, Cam! ¡Moki, muy bien! ¡Muy bien! ¡Cáñamo! ¡Llámalo! ¡Diego! ¡Cáñamo! ¡Yiaiui! ¡Hum, Hum!